Con sus grandes primicias, con Lady Aquino, ¡repárense! Bien, estamos mis compañeros. Igresa, tunanderos de oro de Tuna Marca, pasa calle de la Tuna Tala. ¡Gracias! 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 ¡Vamos compañeros! ¡Somos caujinos! ¡Atención Erasmo Samisa al escenario! ¡Señor coordinador Erasmo Samisa al escenario! ¡Gracias! 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 Eso es lo bonito Muy gracias César Soto Parece que ha llegado el momento Y al descansar Hay que pasar por Seixió Cantina Luego Ya hasta la puertita Para la pica cervecita Eso es lo bonito César Soto Hay cariño, no hay cariño Y cariño, no hay cariño Y cariño, no hay cariño Juega, que monóganos Marichita Soto César Soto El boliviano El boliviano Gracias Muchísimas gracias